Muy bien, y esto, hoy, fíjate, me viene a la mente esta música, hemos hablado de World of the Wizard, me viene un caldero, y yo con un montón, y tú, y Jorge, echándole cacharros, y de repente suena y aparece un gnomo azul, aparece y dice, me habéis invocado seres diminutos de la realidad. Sí, 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 y entonces aparece Gaby, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, riéndome con tus presentaciones. Son cuanto menos originales, eso hay que decirlo. No sé, eso es lo que me ha salido. Nunca sabes cómo te va a presentar Oscar. Yo creo que sí, bueno, bibliotecario, binario, has estado indagando una vez más, una semana más, en esos miles de estanterías que están colgadas en internet para encontrar algo que te ha llamado la atención, que te ha llamado la atención esta semana. Pues hoy os voy a invitar a explorar el pueblo del acantilado de Eklan Thor, un lugar turístico muy famoso por ser uno de los pocos lugares del mundo de las tierras ocultas en el que conviven humanos y monstruos. No íbamos mal encaminados con la presentación. Ya te digo. Como mola, parece un cuill. Parece que he creado un cuill, sí, eso me lo has quitado. Es que no es creado en cuill, pero sí que es de estos juegos con perspectiva como si fuese una maqueta, un diorama que a mí particularmente me encanta. Yo a esto los llamo perspectiva bonsai, porque lo ves todo pequeñito. Mola, mola el nombre. Y a mí me encanta. Y cuando os he dicho que vamos a explorar, es porque hay que explorar mucho en este juego. Es un título que traslada a la VR la mecánica de los juegos click and point, de andar señalando algo en el monitor con el ratón para descubrir una pista. Bueno, pues aquí hay que hacerlo en realidad virtual. Como estáis viendo, estas imágenes que estáis viendo las he grabado yo jugando, es un gameplay. Entonces, lo que más me ha gustado de este pequeño juego es que casi todo es interactivo. Cualquier cosita que tocas hace una reacción. Ahí hemos visto un escarabajo que se ilumina como una... ¿Siempre tiene la misma perspectiva? Sí, siempre es en esta perspectiva. Tú eres un ser gigantesco y lo ves todo como si fuese una maqueta. Repite cómo se llama el juego, que me he quedado ya ahí un poco pillado. El juego tiene un nombrecito un poco largo. Es a Shopping Trip to Eklantor. Ya lo escribiremos en el vídeo porque es complicado. Es como un viaje para ese de compras a la tierra de Eklantor. Y es parte de un proyecto mucho mayor que se llamará Under a Juniper Sky, pero es independiente. Es su creador, Shannon Galvin, pues ha creado este pequeñito juego para conseguir financiación para su proyecto más grande. Esta vez no es gratuito como otras veces. Esta vez hay que soltar la increíble cantidad de 2,99 dólares que en euros se queda como en 2,5 o algo así. Pues lo merece. Por lo que estoy viendo... Es simpático. ¿Cuánto tiempo te puede llevar el clicar ahí todo y ver...? Pues el objetivo es encontrar 15 objetos que están ocultos en el escenario. Pueden estar más a la vista o menos a la vista. Como veis, cuando nos acercamos a una casa o a un comercio, las paredes se vuelven transparentes y entramos dentro a ver lo que hay. Me recuerda hasta a lo en Pets, ¿no? Al de Curious Case of Stolen Pets. Es un poquito de Curious Case of Stolen Pets. Pero, para mi gusto, aquel juego era un poco demasiado infantil. Para los niños, vamos, una gozada de juego. Pero para los adultos a mí se me quedó un poco corto. Este, en cambio, yo creo que va a tener un toque un poquito menos infantil. Creo que justo en este momento el que nos esté viendo, creo que voy a abrir una sauna en la que hay unos personajes bañándose. A mí me ha enamorado. Yo es que fue verlo y decir, de este juego tengo que hablar. Sobre todo porque todo está vivo. Tocas una maceta y crece una planta. Te acercas a un árbol y se caen las hojas para que veas lo que hay detrás. Luego los personajes, pues, están ahí haciendo su vida en cafeterías, en tiendas, bailando en su casa o bebiendo. Luego tenemos uno que es el guía turístico, que nos da pistas sobre los objetos que tenemos que encontrar. Y la duración, pues, no es muy grande, la verdad. Son 15 objetos. Siempre hay alguno que se te resiste, que te ofuscas, no lo encuentras y tienes, pues, no sé, que tomarte un descanso y volver a empezar. Yo en total he estado unos 45 minutos y he jugado dos veces. Con lo cual, pues, yo creo que unos 20 minutos, 25 minutos te puede costar encontrar los 25 objetos. Los 15 objetos, perdón. Los 15. Los 15, son 15. Y cuando los encuentras los 15, pues, ya hay un final del juego que te invita a lo que está por venir. Que yo espero que haya más gente como yo que se compre este pequeño juego y ayude a la financiación del proyecto más grande. Porque está hecho con mucho trabajo, con mucho mimo. Todos los pequeños detalles están cuidados. Cada personaje tiene sus características. Y, bueno, son hombres y monstruos, que siempre le da más gracia a la historia. A ver, pinta bien. Además, está hecho con mucho cuidado, con mucho mimo. Mucho detalle. Siempre hemos dicho que en la realidad virtual las cosas pequeñitas funcionan fenomenal. El cambio de escala es algo que, bueno, el simular que eres más pequeñito o simular que eres más grande. Nos ha llamado muchísimo la atención siempre. Con lo cual, va sobre seguro, pero hay que hacerlo bien. Porque también yo he visto cosillas hechas pequeñitas que pasen a entrarse encima. O sea, que, pero bien, bien, alucinante. Sí, ojalá veamos. A mí me encantaría que en ese update que ha ganado ese juego más largo, también te puedas meter. O sea, te hagas de la escala de los muñequitos pequeños y lo puedas ver ahí. Porque eso mola mucho. Yo lo he probado en Half Half, que es una de social muy chula. Y esa sensación de verte desde grande y luego chiquitito muere un montón. Y has dicho que estaba en Steam. Está en Steam y en itch.io. Y en itch.io. Un día tengo ahí la espinita clavada de hacer lo mejor de itch.io. Porque no es porque yo tenga ahí mi aplicación, pero es que es un sitio que conoce muy poca gente. No, no, no. Luego dices, la tengo en itch.io. Y te dicen, joder, pero ¿eso qué es? Y hay una cantidad de cosas. De ahí nace el, ¿cómo se llama? El Superhot, por ejemplo. De ahí está saliendo el gran juego este de, parecido a Cyberpunk. Que va a salir sobre un mundo muy ciberpunk. El lo-fi. El lo-fi. Que es, sí señor, pues sale también de itch.io. Y él lo está actualizando. O sea, hay un mundo ahí de itch.io que deberíamos tener incluso una sección de lo mejor. Bueno, seguro que Gaby nos lo trae. Si no, hasta que podamos tener ese tiempo. Gracias Gaby por traernos estas joyazas. Sí señor. De nada y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No te pierdas en esa miniciudad, ¿eh? No. Hasta luego. Chao.